entretenimiento y los espectáculos. Esta semana se presentó Madonna en la Ciudad de México. Así empezamos la Ciudad de México, el tema de los espectáculos en la República Mexicana. Un concierto de primerísimo nivel. Ay, Madonna tiene muchos detractores. Que si ya está grande, que si canta, que si no canta, que si no baila como bailaba hace cuatro o cinco años. Entonces, ojo, tiene 57 años de edad y ya quisiéramos muchos tener esa condición física de estar de arriba abajo en un escenario impecable, con una figura impecable, una fortaleza que se ve, que le gusta el ejercicio, que es disciplinada. Y bueno, pues gran, gran velada le dio a más de 16 mil personas, tanto el 6 de enero como el 7 de enero, ahí en el Palacio de los Deportes. Que por cierto, el Palacio, yo tenía mucho tiempo que no iba a un concierto al Palacio de los Deportes. ¿Cómo ha mejorado la calidad del audio? Vaya, vaya, vaya que han trabajado bien ahí las personas de Ocesa con mejorar la calidad del audio. Recuerdo los primeros conciertos ahí en el Palacio de los... Decían el Palacio de los Rebotes. Imagínense, no identificabas qué canción estabas escuchando. Pero bueno, Pris, te escuchamos con la agenda de la cultura, el entretenimiento y los espectáculos. Fórmula del entretenimiento con Priscila Thiel. Muy buenos días, Jaime y Auditorio. Te saludo hasta Monterrey, Nuevo León, y a todos nuestros amigos que nos están escuchando en la Sultana del Norte. Y bueno, el día de hoy los espectáculos están de manteles largos, ya que esta noche se llevarán a cabo los Golden Globes Awards. Y hay que estar muy atentos a esta premiación, ya que nuevamente el foco se encuentra sobre Alejandro González Iñárritu, ya que la película The Revenant, dirigida por El Mexicano, cuenta con cuatro nominaciones, incluyendo Mejor Película Dramática y Mejor Actor para Leonardo DiCaprio. Se espera que en la edición número 73 de Los Globos de Oro, lleguen luminarias como Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Aunque Star Wars continuaba rotando las salas de cine y rompiendo récords de taquilla, el despertar de la fuerza brillará por su ausencia en la ceremonia de este domingo, ya que las nominaciones a Los Globos se anunciaron pocos días antes de que la película se estrenara a mediados de diciembre. Y les comento que fue en 1949, cuando un grupo de periodistas se juntaron para formar Hollywood Foreign Correspondent Association. Esto con la filosofía de crear una organización libre de discriminación por raza o religión. Más adelante los miembros se vieron obligados a dar su opinión sobre las distinguidas producciones que hacía Hollywood, y así nacieron Los Golden Globes. Otro dato es que Meryl Streep es la actriz con el mayor récord de nominaciones individuales. El primer show televisado fue en 1964. En 1984, Whoopi Goldberg fue la primera mujer en recibir un premio en 1986 por su rol en The Color Purple. Y Marlon Brando negó su Golden Globe por mejor actor en El Padrino, como protesta hacia el racismo en Estados Unidos. Por otra parte, en el mundo del teatro, los invito a partir del 19 de enero en el Teatro Banamex Santa Fe a disfrutar de una apuesta de amor y de vida, tan sencilla y complicada como la de cualquiera de nosotros. Y es por eso que tenemos en la línea telefónica a Adrián Vázquez, quien nos habla de Wences y Lala. Hola, muy buenos días, Adrián. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por recibirnos en tu programa. Debo comentarte que Wences y Lala es una comedia muy divertida y reverente con la que uno fácilmente hace empatía, porque además está contada por dos seres que resultan ser entrañables y con los cuales nos identificamos, porque seguramente o somos así o alguien de nuestra familia, ¿no? Es así y resulta contarnos una historia, dentro de esta comedia resulta contarnos una historia de amor que al final se vuelve entrañable y esperanzadora. Entonces creo que eso ha funcionado muy bien, el público nos ha recibido muy bien, por lo tanto que llamamos la atención creo que del productor más grande que existe en el país. Y ahora tenemos la fortuna de presentarnos los martes a las 8.30 a partir del 19 de enero. Muchas gracias Adrián por esta invitación y bueno, Fernanda y Auditorio, nos despedimos. Gracias a Priscila Gil con la cultura, el entretenimiento y los espectáculos.